en la Basílica de Suyapa, la homilía del Cardenal Óscar Andrés Rodríguez, temas importantes, temas de país y sobre todo una reflexión al corazón. Dilsey, buenos días. Muchas gracias, buenos días, Mariel, buenos días a nuestros televidentes que desde horas muy tempranas están conectados con HCH Televisión Digital. Como usted lo ha mencionado, en la Basílica de Suyapa hace unos instantes se ha brindado por parte del Cardenal Óscar Andrés Rodríguez una importante palabra, el Señor es nuestro Dios, Dios es la única esperanza y Dios es vida. Así lo ha mencionado a sí mismo, ha invitado a la población a no solo centrarse a una recuperación o crecimiento económico y más bien a pegarnos a Dios, nuestro Padre Celestial. Les invito a que escuchemos y prestemos atención a la palabra de este día. ...que el mundo puede escuchar, porque este Señor no es como los fariseos, como los falsos ídolos que conducen a la injusticia, a la esclavitud y a la muerte. Jesús es el Señor de la felicidad, los anhelos más profundos de la vida, de la justicia, de la liberación y de la felicidad son posibles y se han realizado ya en el resucitado. El Evangelio es un anuncio de liberación. Esta fiesta de la ascensión del Señor despierta en nosotros una gran esperanza. Quizás el rasgo más sombrío del momento actual es la crisis de esperanza. La historia de estos últimos años se ha encargado de desmitificar el mito del progreso. Seguimos creando pobreza, desempleo, marginación y soledad. Y no podemos seguir confiando en que el crecimiento simplemente económico por sí solo vaya a solucionar los problemas. En nuestra sociedad subyace una crisis antropológica y un gran vacío de sentido. ¿Cómo recuperar la esperanza de la que estamos tan necesitados? ¿No sería todo diferente si nos abriéramos a este misterio que llevamos en el corazón y que nos sobrepasa? ¿No necesitamos acaso hoy reencontrarnos con Cristo que ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia? Solo quien se ha encontrado con el resucitado puede vivir con esperanza. La fe en el Señor resucitado es para cada uno de nosotros fuente de esperanza. Y el Evangelio enumera también hoy unas cuantas señales que acompañarán el anuncio de la Buena Nueva. A los que crean les acompañarán estas señales, echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. ¿Qué quieren decir estas palabras? No será algo mágico, algo que era tal vez en el pasado, pero ahora qué capaz. Esto quiere decir que el Evangelio es un anuncio de liberación profunda para todos los seres humanos. Y los que lo aceptan serán liberados del dominio de aquellas ideologías que proponen... Esta ha sido Palabra de Dios brindada por el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez. Como pudieron escuchar, televidentes, Mariel, el llamado puntual a pegarnos a nuestro padre, a confiar en él, a tener fe en él. La misa duró alrededor de 15 minutos, mientras el Cardenal también mencionó que hay fe en la llegada de las vacunas, pero que la fe principal debe ser puesta en nuestro Padre Celestial. Con este contacto, en cámaras de Alan Velásquez, si no tiene consulta, Mariel, vuelvo con usted. Hasta los estudios principales. Muchas gracias.